¡Suscríbete al canal! 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 franklin el viejo va a pisar y termina el octavo que se va sin carreras el fly le está buscando guzmán tiene espacio y la captura para el primero de línea a dos y medio del cuarto comparten estrellas y todo el día franklin entró bautista y se produce la por la vida 31 en 32 fuerte el batazo y se la llevó de aire del intermedio joseph rosa que estaba bien colocado y de esta manera finaliza el partido con victoria para los leones cuatro carreras por cero